A esta hora en la tarde vamos a darle la cordial bienvenida a Patricia Orozco, quien está desde Colombia. Ella es representante, directora de Onda Local, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Patricia, permítime saludarte a esta hora y es un placer saludarte y que nos acompañes en los próximos minutos para hablar entre algunos temas el aniversario número 20 que cumple Onda Local y, por supuesto, el reciente informe que ayer presentó PECIN acerca de las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Patricia, bienvenida. Gracias, Francisco. Es un honor para mí estar en Radio Darío, por toda la historia de la lucha también que Radio Darío representa para las radios en Nicaragua, para los medios de comunicación en general, pero sobre todo para las radios. Y vos sabés que yo soy una persona de radio. De pronto, Patricia, decir que 25 años, en tu caso, de experiencia, decirlo es tan fácil, pero hacer anécdotas de todo esto resulta escribir, por supuesto, un libro. Es cierto que el periodismo en el país atraviesa esta represión, trabaja en medio de esta pandemia, pero también hay muchas dificultades y entre ellas es la económica. Hay periodistas que han sido despedidos producto de las crisis que atraviesa Nicaragua. Mi pregunta es, ¿podrá resistir el periodismo, más allá de la represión y la pandemia, a esta crisis económica también? Porque, como lo repito, hay periodistas que han terminado en el desempleo. Tenemos que resistir. Eso es indudable. Tenemos que resistir frente a la represión gubernamental, pero también tenemos que resistir a esta pandemia. PECIN, con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Nicaragua, han desarrollado una coordinación particular para contribuir, para colaborar con periodistas afectados por el COVID. Y eso es importante. Segundo lugar, en este proceso, lamentablemente de represión, también hemos conocido de iniciativas que han surgido, no en los medios tradicionales, sino en la línea digital. Creo que el espacio digital se ha abierto y tenemos que aprovechar para seguir haciendo comunicación. Y, en tercer lugar, tenemos que seguir insistiendo con la empresa privada, que la gente necesita información. Y ahí están los medios de comunicación. Ahora, Patricia, la diferencia abismal entre aquel año 2000, hoy 2020, la diferencia entre ejercer ese periodismo, ¿cuánto ha evolucionado Onda Local en estos 20 años? Bueno, nos hemos consolidado. El equipo de trabajo que está ahorita son gente joven, como digo yo, la única persona vieja soy yo, pero es gente joven, la mayoría. Y nos hemos consolidado y hemos tratado de desarrollar distintas estrategias frente a los distintos momentos que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos, las autoridades locales aceptaban hablar con la ciudadanía a través de la radio. Bueno, diputados, diputadas también accedían a informar de su trabajo en la radio. Eso ha, lamentablemente, eso ha desaparecido. Patricia, tu experiencia en el ejercicio de la profesión del periodismo, de pronto podríamos tener o escuchar en voz una perspectiva distinta a cómo ejercer o cómo el periodista puede superar estas etapas en que se desempeña, entre ellas la represión gubernamental y, segundo, la pandemia del COVID-19. En primer lugar, en términos de la represión gubernamental, creo que hay que denunciar. Creo que no hay que quedarse callados porque es precisamente lo que quiere el partido de gobierno, que el periodismo independiente apaguemos los micrófonos, apaguemos las cámaras y no informemos lo que realmente está ocurriendo. Entonces, yo creo que tenemos que denunciar, hay que perder el miedo. Estamos frente a una dictadura, pero hay que perder el miedo. Eso con relación al poder público. Con relación a la pandemia, nuestra recomendación es protegerse. No esperar que los medios de comunicación, y mucho menos que el gobierno, intenten protegernos, entonces, no nos queda más que protegernos, guardar las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud, y seguir trabajando porque la gente necesita tener información, pero trabajar con cuidado, trabajar protegido. No dejar de informar nunca, aún en estas condiciones difíciles, que nos toca vivir en Nicaragua. Gracias, Patricia Orozco, periodista, investigadora y defensora de derechos humanos, además conductora, editora y fundadora de Onda Local, que hoy, 28 de julio, cumple 20 años.